¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Cómo se llama el papelito que le di? Me anotan la fecha y su nombre completo Ok, vámonos A ver Raquel, explique usted ¿Por qué fue que no estudió? Que entienda usted Es la forma de progresar Ay, profe Si usted supiera Lo que me pasa es horrible Y no lo puedo contar ¿Por qué? Es que estoy enamorada Y este amor Es lo que me impide estudiar Muy bien Raquel Comprendo que el amor Es algo muy especial Pero al final La realidad Es que mi examen Puedas pasar Ay, profe ¿Quién pudiera Pasar su examen? Sobresaliente Es lo que quiero Por cierto Por cierto Que no intenta Darme más clases Particulares Yo lo prefiero La cosa suya Araquel De todos modos Anote mi teléfono Ah, dígame 595 595 2477 2477 Llámeme usted Después de las 8 Que a esa hora yo estoy ¿Seguro que va a estar? Si, a esa hora yo estoy Ok, entonces Anote usted el mío 595 595 2499 Ok Llámeme usted A las 5 de la tarde Que a esa hora No está mi mamá Ya Ok, ok Aló, profe Es Raquel Hola Raquel ¿Cómo estás? Muy mal Ay, profe Yo necesito verlo ¿Por qué no viene a buscarme Y damos un paseo? Raquel Pero yo soy tu profesor Sí, pero de 8 a 5 ¿Y qué? ¿Y qué de 5 a 8 o qué? Nada ¿Por qué no salimos a pasear y hablamos de eso? No hay Raquel Dios Por favor El amor El amor no conoce fronteras El amor El amor No conoce fronteras No conoce fronteras El amor El amor El amor simplemente es amor Es amor donde quiera No la hará No hay Raquel No hay Raquel No hay Raquel No hay Raquel ¡Gracias! ¡Gracias! ¡La que no estudió fue Raquel! ¿Por qué no estudió Raquel? ¿Cómo que por qué? ¡Es que está enamorada, profe! ¡Por favor! ¿Y de quién está enamorada, Raquel? ¿Qué de quién? ¡Ay, de usted, profesor! ¡Ay, de usted! ¡Eri, de la bondad! Dóqueme dónde está Jim Chamberl. A Jim Chamberl que se ponga dónde está Edi. A Miriam que se vaya dónde está Jorge Gómez, ustedes cambian ahí. Háganme una especie de... Ustedes me invierten en el asunto. Inmediatamente comiencen a llenar el... ¡Planilla, la planilla! ¡Planilla, la planilla! El papelito que le di. Me ponen la fecha y su nombre completo. Ok, inmediatamente vamos a comenzar. A ver Raquel, explique usted ¿Por qué fue que no estudió? Entienda usted Es por su bien Es la forma de progresar ¡Ay, profe! Si usted supiera Que mi envase es horrible Y no lo puedo contar ¿Por qué? Es que estoy enamorada Y ese amor Es lo que me impide estudiar Muy bien Raquel Comprendo que el amor Es algo Muy especial Pero al final La realidad Es que mi examen Puedas pasar ¡Ay, profe! ¿Quién pudiera pasar su examen? Sobresaliente Es lo que quiero Por cierto ¿Por qué no intenta Tarte más clases particulares? Yo lo prefiero No, lo quiero Llámeme usted después de las ocho que a esa hora que yo estoy ¿Seguro que va a estar? A esa hora yo voy a estar Ok, entonces anote usted el mío Dígame Cuatro, nueve, cinco Cuatro, nueve, cinco Veinticuatro, nueve, nueve Veinticuatro, nueve, nueve Llámeme usted a las cinco de la tarde que a esa hora no está mi mamá Chao Aló, profe, es Raquel Hola Raquel, ¿cómo está? Muy mal Ay, profe, yo necesito verlo, ¿por qué no viene a buscarme y damos un paseo? Raquel, por Dios, pero que yo soy tu profesor Sí, pero de ocho a cinco Ajá, ¿y de qué? ¿de cinco a ocho? Nada, ¿por qué no salimos a pasear y hablamos de eso? Ay, Raquel, Dios mío Por favor El amor no conoce frontera El amor El amor simplemente es amor, es amor donde quiera El amor no conoce frontera El amor El amor simplemente es amor, es amor donde quiera Hola, profe, gracias por aceptar Es amor donde quiera El amor no conoce frontera El amor El amor simplemente es amor, es amor donde quiera ¡Ajá, Raquel, Dios mío! ¡Ajá, Raquel! ¡Ajá, Raquel, Dios mío! ¡Ajá, Raquel! Gracias.